Ahora escucharemos en voz de los expertos su opinión acerca del tema del abuso del teléfono celular. Los principales daños que pueden causar estos dispositivos a la salud, principalmente daño en la retina, por el tipo de luz que emiten los dispositivos, un tipo de luz azul, que en este caso si se afecta mucho y estimula el sistema nervioso, es algo que nos afecta bastante en cuanto a la atención. En la actualidad tenemos problemas en cuanto a los niños, tienen una hiperactividad, tienen insomnio, claro que son niños, son hiperactivos, pero tienen un grado de ansiedad de no poder dejar el celular, digo niños, sobre todo adolescentes. Se pueden generar situaciones de ansiedad, de malestar generalizado, al final es como pasan otras tantas adicciones el hecho de no tener el elemento de la adicción, que en este caso sería el dispositivo móvil o las tecnologías, pues genera un malestar generalizado que corta o impide el desarrollo normal o el funcionamiento normal de la persona en distintos ámbitos, en la parte social, en la parte personal, incluso biológicamente puede haber alteraciones, por ejemplo problemas para dormir, dificultades estomacales o cosas semejantes, entonces realmente puede alterar el todo de la persona. ¿Cuáles otros problemas puede causar? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay un cierto grado de predisposición de estos dispositivos que van a producir cáncer, pero desgraciadamente no hay estudios bien estandarizados que nos digan qué tipo de cáncer y en qué tipo de pacientes, si es el tipo de raza, grupos de edad, no hay estos estudios desgraciadamente, pero sí se ha dicho que el uso de estos dispositivos, principalmente los celulares, porque emiten una radiofrecuencia o campos electromagnéticos, produce un cierto grado de aumento en la probabilidad de tener este cáncer. Ahora escucharemos en voz de los usuarios para conocer cuáles son los hábitos de consumo acerca de la telefonía celular. ¿Cuánto tiempo pasas utilizando el celular? Aproximadamente las 12 horas del día. Pues durante el día, si sumamos el tiempo, lo uso aproximadamente 4 horas. 8 horas. Mira, en realidad casi todo el día. ¿Cuáles son las aplicaciones que más utilizas? Instagram y Whatsapp. Utilizo más Whatsapp porque es cuando me pongo de acuerdo con mis equipos de trabajo de la escuela o con mi familia. Whatsapp, Facebook, Instagram y Youtube. ¿De qué modo realizas tu recarga y con cuánta frecuencia lo haces? No es con tanta frecuencia porque somos estudiantes y no tenemos, creo que el presupuesto necesario para estar continuamente recargando el teléfono. Mira, yo, bueno, a los lugares en los que siempre existo yo, hay red final áfrica de wifi vaya para conectarme. Es muy raro que yo haga una recarga. Tengo que recargar al 10,200 pesos. ¿Cada cuánto tiempo cambias tu tipo celular? ¿Cada 5 años? ¿Cada 5 años? ¿Cada 1,500? Cada 2 años. En lo que respecta al hábito de consumo en el campo de la telefonía celular, los usuarios pueden llegar a gastar en promedio 50 pesos por quincena en sus recargas y en la adquisición del nuevo equipo, los rancos oscilan de 2,000 a 5,000 pesos en promedio. Esto considerando el cambio de equipo celular cada año. Pero no todo es mil sobrejuelas con la adopción de las nuevas tecnologías. Según algunos expertos, nos aseguran que pueden traernos consecuencias negativas en nuestra salud. Afectaciones como el trastorno del sueño por la luz que emiten dichos dispositivos. Es el grado de atención. Es decir, hemos visto personas que han muerto por ir en la calle con los audífonos a todo volumen, con el celular, chateando por alguna red social. O sea, pierden la atención en el entorno. Algunos han atropellado, se han caído por escaleras, han caído en alguna alcantarilla, han tenido muchos accidentes por no tener esa atención. La cuestión entonces sería, más bien, ¿cuánto tiempo se le dedica? Y si el tiempo dedicado a, por ejemplo, redes sociales o no sé, ver videos, videojuegos o cualquier cosa que implica un dispositivo móvil, está sustituyendo el tiempo que se dedica a las actividades escolares, como hacer tareas, trabajos o incluso asistir a las clases, o estar en la clase, porque ahora, por ejemplo, secundarias, preparatorias, universidades, es más común que se deje a los estudiantes tener sus teléfonos celulares. Y los tienen ahí, y la realidad es que no están en la clase. Están en PENISU, COEN y otras cosas, ¿no? Y pues sí, ahí el rendimiento se comienza a afectar. Es tanto como si el estudiante no estuviera en clase. En la actualidad, la tecnología se ha convertido en el principal vehículo de progreso en el mundo. La utilizamos todos los días para nuestras actividades cotidianas. Una de las principales tecnologías se encuentra casi todo el tiempo con nosotros. Es más, muchos lo consideran como una extensión de su cuerpo, otros como el más necesario. Estamos hablando de la telefonía celular. Se utiliza este dispositivo prácticamente para todo. Desde la alarma para despertarnos por la mañana, pedir un taxi, pedir la cena, incluso hay quienes la utilizan para espiar a su pareja. En nuestro país se cuenta con 115.2 millones de líneas celulares destruidas en los tres principales operadores y alrededor de 20 operadores virtuales, según datos de Teleconomía. Los mismos papás me dicen, no suelta el celular. Veo cómo anda en la escuela. No, tiene un déficit de atención, tiene un déficit para actividad en la escuela. Claro, eso considerando que el niño o niña no tenga un desorden aparte del uso del celular. O sea, se examina, se le hace estudios en laboratorio de imagen y está totalmente íntegro. El punto es que tiene una dependencia al grado del celular. Entonces, más que nada es eso. ¿Podrías usarse a trastornos? No, y no tengo conocimiento de alguna investigación que los líe así directamente. Vaya, no es como que uso mucho el teléfono y voy a tener un quiebre psicótico. Vaya, no tan así. Pero, si por ejemplo un trastorno de ansiedad propiamente, se puede asociar a lo mejor a trastornos depresivos, algo semejante. Hablando de un porcentaje, realmente igual, es difícil poder hablarte de un porcentaje, pero yo podría decir, tal vez a mi experiencia propia que veo aquí en los pacientes, yo creo que un 40-50% sí podemos hablar de pacientes afectados. Por mucho que las tecnologías son parte de nuestra vida ahora, pues al final el contacto frente a frente sigue siendo necesario. Entonces, si lo encadenamos así, le puede beneficiar. Si la persona genera una dependencia en el sentido de, solo puedo comunicarme, por ejemplo, por chat, o por correo, o por whatsapp, o por no sé, pero en persona me pongo súper nervioso, pues ahí ya no nos está ayudando. Más bien está reteniendo a la persona para que llegue a ese avance. Entonces, pues se tendría que considerar. Pero, para resumen, en sesiones o en terapia, sí se puede usar la tecnología como una herramienta. Y no sólo en el contacto. Se utiliza, por ejemplo, para registros de pensamiento, para seguimiento de actividades. O sea, es una muy buena herramienta si se usa, pues digamos, con mesura. Y listo. La aplicación. La aplicación. ¿Cómo vas a enseñar la tecnología o que la aplicación, no puedes manejar la tecnología o que la aplicación o que la aplicación. Y listo, ¿verdad?